¡Hola Peques! ¡Hola Peques! Vamos a jugar, como hemos dicho antes, vamos a jugar con el Mario Kart. ¡Mario Kart! ¡Me gusta mucho! Yo me la había pedido para los reyes. Yo me la había pedido también. Y mira, mira qué zapatillas lleva la otra. Es de zapatillas. También de Mario, son perfectas. Mientras de Mario, mira. Son perfectas, ¿qué sí? ¡Nan, nan, 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 nan! A ver, espero anda. Venga, vamos a abrir esto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ahora! ¡No se ve nada! ¡Uy! Y así lo pueden ver bien. ¡No! ¡Sí! ¡No lo veía! ¡Ah! ¡Mira! Los muñecos, los coches. ¡Escuciones! ¡Esto es lo que ha venido! ¡Uy, esto es muy complicado, eh! ¡No puedo asustar! ¡No puedo asustar! ¡Hala! Después de sacar las piezas, las montamos. ¡No se lo que es! ¡Es el looping! ¡Coronómetro! ¡Y esto tampoco se lo que es! ¡Y aquí están! ¡Vale! ¡Para ponerle a las coches! ¡No! ¡Y aquí en la caja estarán cargados! ¡Muy bien! ¡Pobre! ¡No me importa! ¡No me ha llevado bien rato! 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 ¡Entonces! ¡Esto aquí! ¡Ahí! ¡No me ha llevado bien rato! ¡No me ha llevado bien rato! ¡Flojito! ¡Flojito! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Espera! 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 ¡Preparado! ¡Espera! 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 ¡Preparado! ¡Yá! Solo queda Venga Venga Espera, espera, espera Preparado No, espera, espera Preparado Ya El mío ha pillado El mío ha pillado Ha ganado ¿Pero tú quién eres? Yo soy yo ¿Pero el Luigi? ¿Y yo? Venga, preparado ¡Ya! ¡Ya! ¡Preparado! ¡No, no, no! Venga, cuando yo diga ya, si no lo vale Venga ¡Preparado! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Preparado! ¡Pero te pongo el mío! Venga, espera ¡Preparado! ¡Pero te pongo el mío! ¡Ah! ¡Mira, está ganando! ¿Quién ha ganado? Yo Yo. Yo. Tú estás más lejos. Yo estoy ganando. Bueno. Una vuelta, a ver si sale, mira. ¡Toma!